La Ciudad de México enfrenta un problema muy grave en cuanto a la distribución del agua en la ciudad. Este problema lo hemos visto desde hace bastantes décadas y aunque ha tratado de ser resuelto, no se ha podido hacer. Porque este problema no solamente es de insuficiencia en el servicio del agua potable y se debe a dos factores primordialmente. La sobreexplotación. Hoy en día se estima que la sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México es del 35%. Para poder obtener agua es necesario realizar perforaciones cada vez más profundas, lo cual es muy problemático. Otro de los problemas es la urbanización. La urbanización está creando un fenómeno muy grande porque el abastecimiento del agua no es suficiente. Los hundimientos regionales son cada vez mayores al año, son de 15 centímetros al año aproximadamente. Y aunque estos hundimientos dependen de la zona donde el agua se está recolectando, pero hay lugares a donde inclusive el hundimiento llega a ser hasta del 40%. Otro de los problemas que hay con el abastecimiento del agua no solamente es la distribución y la falta del agua en sí, sino también la contaminación. La contaminación es uno de los problemas más graves que se encuentran, sobre todo en algunos lugares a donde el abasto del agua, por no ser suficiente, se va acumulando y el agua sale cada vez más contaminada. Lo vamos a ver en el oriente de la ciudad, específicamente en todo lo que es la delegación Ixtapalapa. Esta falta de distribución de agua, pues hace que muchas veces las familias enteras tengan grandes problemas, incluso de enfermedades, incluso de salud. No solamente dejan de recibir el agua potable, sino que cuando la reciben contaminada, obviamente va en detrimento de la salud. Y no se diga de los comercios. El comercio establecido que paga anualmente estos servicios de agua, obviamente también se ve afectado. Y se ve afectado porque no solamente la falta de este líquido no les ayuda a tener un mejor servicio en sus negocios, en sus rubros. Hay lugares donde el agua potable, pues obviamente es indispensable para poder proporcionar este servicio, como son, por ejemplo, los lugares a donde venden flores, los lugares a donde se venden las legumbres. Este tipo de líquido es indispensable para mantener la higiene en las legumbres, por ejemplo. Otros comercios que utilizan agua no tienen este mismo problema porque utilizan agua tratada y esa es la que compran a través de las pipas de agua. Pero sin embargo, las personas que normalmente consumimos este precioso líquido, pues debemos tener la seguridad y la certeza de que lo que estamos consumiendo es agua verdaderamente potable, que no está contaminada. Porque hay lugares a donde el agua realmente llega en un estado lamentable. Creemos que este problema debe ser resuelto lo más pronto posible, porque aparte de todo, pues obviamente estamos registrando que este tipo de problemas podrían aumentar y si no se controlan estas descargas de contaminación que vienen desde el suelo más profundo, que provoca pérdidas inclusive de la vegetación y la filtración de sustancias nocivas a las corrientes de agua y a los mantos acuíferos, pues obviamente nos va a cobrar la factura con el tiempo. Hay que tener de alguna manera previsión para que este tipo de situaciones no se sigan dando. El abastecimiento de agua en la Ciudad de México es uno de los factores primordiales que debe resolverse.